¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Warfare. Lo habéis echado mucho de menos, pero lo que más habéis echado de menos es la apertura de cajitas. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Mis amigos, los creditillos. 5.000 créditos. Ahí lo llevas mochuelillo. Cajas. ¿Qué vamos a abrir? Vale, a ver. A ver, los rompehielos me molan bastante. Tiene que yo creo que son de mis skins favoritas después de la oro. Y la oro depende en qué arma. Porque por ejemplo en la deagle me mola bastante más el skin o la skin, llamadlo como queráis, de coronas. Los dos de coronas. Hay uno que es un poquillo macarra, he de reconocerlo. Es un poquillo de... que nos suele gustar a todo el mundo. Pero bueno, el otro que hay, el sencillo. Vamos a ver, mira, lo vemos por aquí. No quería yo liar mucho la madeja, pero no pasa nada. Lo vemos en un segundo. Este skin. Este yo creo que es el más chulo de la deagle. Bastante más que el de oro. No sé por qué, pero no me gusta mucho. Está bien, está bien el de oro en la deagle, pero no me gusta mucho. Me parece demasiado, demasiado artificial. A ver, digo artificial porque en todas obviamente es súper artificial. El color oro, la skin de oro es un poco fail, la verdad. Pero bueno, antes de nada, antes de nada, casi se me olvida que tengo por aquí el papelito de tres... Dos personas que han pedido que les salude. Vicente Pacheco, Joé o Joe Flores y el osito poderoso. Me encanta ese nick, el osito poderoso. La leche del cordero, ¿eh? Un 10 para ti por elegirte ese nick. Y que, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a abrir? Lo que decía, rompehielos me mola. Oro también me mola, pero no sé a qué tirar. Ya sabéis que soy mucho de rifleman y yo creo que me voy a tirar a por la R16. No tengo ninguna R16 y está bastante bien. A ver, hace menos daño que la Exar H, la de oro. Tiene 0,5 menos de alcance, aunque tiene un poco más de cadencia. La Scar H de oro creo que son 6,35 y estas son 6,55. Y luego de precisión, bueno, a lo mejor tiene algún puntito más. Y lo que sí que el tamaño del cargador, esta tiene 30, que son alguna bala más. Pero al disparar más rápido se gastarán poco más o menos. Entonces yo creo que es una alternativa viable a la Exar H. Y luego tengo aquí la Honey Badger que mi coleguita Ingenious Craft o Ingenious Craft me la ha recomendado un montón junto con la SMG 9 Ares Dorada. Ahora, entonces, ¿qué coño hago? Yo creo que un poco por tradición voy a tirar a esta, ¿eh? A esta, a la R16. Es que esta me gusta mucho, la CCR, CQB, o sea, la Honey Badger. Tiene bastante mejor pinta que la CQB. No he mirado los stats, también os tengo que ser sinceros. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que con 1000 créditos nos vamos a sacar esta, ¿eh? Espera, espera, grama, grama, espérate, espérate. Espérate que estoy un segundo que ando grabando. Sorry. Abriendo cajitas. Bueno, se ha roto el brazo, pues nada, grama, lo siento. No sé si me lo contaste, me quiere sonar, pero ya no sé si eras tú o era otra persona que me había dicho que se había roto, pero creo que era una pierna en vez de un brazo. O no, no, creo que sí que me lo dijiste, ¿no? En un accidente de coche puede ser. Bueno, pues un saludito y que te mejores, que se pasa muy mal. Yo me partí una vez la muñeca del brazo izquierdo por 6 o 7 sitios. Todos los huesecillos ahí que tenemos y estuve como 6 meses sin poder mover bien la muñeca. Y es una auténtica jodienda, me escalloraron todo el brazo hasta el codo. Bueno, bueno, bueno. Menuda, menuda lié. Era muy bueno de pequeño. Vale, vamos allá. Esto tiene que ser más difícil que la leche del cordero. Mil créditos, ¿eh? Mil créditos. Mil créditos no voy a gastar más. Me dice que habrá la Radek. Pero la Radek es con Warface dólar, tío. Aquí estamos con créditos. Con créditos rusitos que estamos aquí. Rusoskis credits. Rusoskis credits. Vamos a ver. Nuestro francotirador. Siempre me saco las armas con francotirador, ¿no? Esto en default. Ay, me pica la cabeza. Se oirán los pájaros ahí de fondo tocando los huevos como siempre. Esto default. Qué bonito es este hacha. Quizás más bonito en el hacha a lo mejor el de oro o el rompehielos. La katana esta. La katana. No me dejan verlo en grande. La katana esta es preciosa. Y la nuclear también es preciosa. Me encantan. Vale, a ver. ¿Qué te lías tú? Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Blindaje. Nada. Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Potenciadores se me han acabado todos. Aspectos totalmente default. Aspectos de arma no tengo ninguno seleccionado. Volvemos atrás. Cambiamos al canal de profesionales 1. y ahora es cuando viene la liada y se cumple el dicho. Compro una cajita. La puta ex auto revolver se parece a la Python un montón. Compro 3 cajitas. Ya me he gastado 200 créditos. Así a la bobada. Y compro otra cajita más. A ver qué pasa. Por el qué dirán, ¿sabes? Nah. Cagao. Un día, un día y tres horas. Esto hay que darlo del tirón, ¿eh? Venga, venga. Cae cajitas. Vamos allá. Una hora, una hora. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Nos ponemos fusilero, que lo tenemos a tope, para ver si... El inventario lleno y el blindaje ahí modificado hacen que me toque. Vamos allá. Compro una. Nos está fallando la técnica, ¿eh? Ya lo ha arreglado Warface esto. Estos rusos no se dejan escapar ni un céntimo. Y otro más. Para todos aquellos que me veis de alguna zona o algún país donde se use el euro o alguna otra moneda que no sea el dólar y tengáis un cambio favorable, como es mi caso... Uy, me había quedado en silencio por si acaso, para darle un poco de intriga a la cosa. Pues eso, que los que seáis de algún sitio donde se use el euro y tengáis un cambio beneficioso, cuando vayáis a comprar los créditos a través de la página de my.com... Tenéis que seleccionar el dólar para que luego Steam os haga el cambio. Y, por ejemplo, el paquete este que está a 45... El de 5.000 créditos a 45 dólares os saldrá... Hoy me ha salido por 40 euros. ¿Vale? Últimas 5 cajas. Nada, no sale, ¿eh? No sale. ¿Queréis que le tire a la Honey Badger? ¿O lo hacemos en otro vídeo? Os voy a dejar elegir, ¿eh? Os voy a dejar elegir... O no, os voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué voy a hacer? Mil créditos. No me ha salido. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vamos a probarla. A ver si de verdad merece la pena. Y, mientras tanto, me decís... ¿Qué leches queréis que haga con esta maldita caja? Porque, claro... Yo quiero que me toque. Una batalla campal. La red... La Radek... Ojo, ojo, espérate, espérate. Que igual la Radek... Ahora me la dan. Dicen... Oye, pobrecito este hombre... Que no le ha tocado el arma de rompehielos... Que es la que él quería, que tal... Le vamos a dar la Radek. Vamos a dar la Radek así muy rápido. Pues no, me la han cagado. Seis días y un día. Así que no me han dado una puñetera mierda. Vamos a jugar una escaramuza, hombre. Bueno, bueno, bueno... Que esto ya está empezado. Y a ver qué tal, ¿eh? Sabéis que llevo bastante tiempo... Llevo bastante tiempo sin jugar Warface. He estado dándole mucho a Black Squad. De verdad, darle una oportunidad. Porque tiene... Tiene bastantes menos fallos que Warface, ¿eh? Hay... Pues eso, hay muchas diferencias. Ya os lo explico en... En el propio vídeo de... De Black Squad, donde juego. Pero... Pero bueno, mientras tanto... Eh... Os animo, como siempre, a probarlo. Y... Y que me digáis a ver vuestra opinión. ¿Qué opináis? Si os gusta, si no os gusta. Si merece la pena. Si para vosotros no merece la pena. Ojo, ojo, este. Oye. Oye, oye, oye. Esto parece que mata, ¿eh? A ver, llevo tres solo. Pero... Pero parece que mata. ¿Va a merecer la pena, al final? Hacer un... Un all-in. Un todo o nada. De momento estamos con el doble o nada. Pero... Habrá que ver el... ¡Ay, ay, ay! Que me pilla recargando. Hostia, menos mal que es un sniper de mi... De mi categoría. Es un sniper de estos malos, como yo. Entonces... Nos lo podemos permitir. ¿Qué pasa? Ah, que hay aquí. Hay aquí. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! ¡Qué malo soy! ¡Por Dios! Tiene menos recoil que la X-AR parece, ¿eh? Madre mía, si no se mueve nada esto. Con los guantes del señor de la guerra no se mueve nada. No me extraña que me... Ahora estoy acostumbrado a hacer el... El recoil de la otra. Y me está costando Dios y ayuda, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ah, que viene detrás! ¡Qué perro! Zed hacker, this sucks, no sé qué, no sé qué. Patatín, patatán. Pues vale, ahora la gente, hombre, si es hacker. ¿Cómo me comí la piña? ¿Cómo me comí la piña? ¡Ay, Dios! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¿Killer Putin? ¿Qué le pasa a ese? ¿Se le darán los russoskis créditos gratis o no? Estamos yendo un poco a lo loco, ¿eh? Sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de... De ver si nos estamos protegiendo con alguien. Nada, nos da igual todo. Nos da absolutamente igual todo. Vamos a ver si podemos subir aquí. Y damos una sorpresa aquí a la gente. No, no, no viene nadie aquí, ¿o qué? ¡Onda! ¿Quién se ha dado cuenta, tú? ¡Ay, Sara, que no te has dado cuenta! ¡Ay, Sara, Sara, Sarita! Yo he dado cuenta de esas cosas, hombre. Viene uno, viene uno. Viene uno, viene uno. Viene uno. ¿Esto tiene... ¿Tiene un multiplicador para las mochas o qué? ¿Qué hace? Aunque hay veces que no, ¿eh? Hay veces que no, madre mía. Ahí, ese tío es de Esquivator Plus de balas 3000, ¿eh? Madre mía, no me lo quites, cabrón. ¡Ay, hay otro! ¡Joqueros! ¡Joqueros todos! Me gusta, ¿eh? Me gusta. Es un arma de la hostia esto, ¿eh? Es un arma de la leche. No digáis palabrotas, niños. Es un arma, pero cojonuda. Muy versátil, muy... No veo, no veo... ¡Hola! ¿Qué he dicho en el doble ejército sin mirar? Madre mía, vaya... Vaya puntito, vaya highlights que va a tener este jodido vídeo. Es que esta arma es una bestia. Es que esta arma es una bestia. Esto es una bestia indómita. Madre mía, 12-10, pero ya os digo que es mi primera. Se ha acabado el tiempo, así un poquito caca de la vaca. Pero no os preocupéis que vamos a echar otra, a ver si entra la gente. Paso esto muy, muy rápido, vosotros os lo ahorro. Y nada, ir pensando que vais a escribir en los comentarios sobre esta arma. Como si siempre me decís que subo TDM, que por qué no subo otras cosas, que por qué no juego otros modos, que hay otros modos que están bien, como captura la ojiva, como por ejemplo el de destrucción o como por ejemplo el de asalto, aunque sí que es verdad que se hace un poco largo. He dicho, voy a subir otra cosa que no sea TDM. Madre mía, casi me asfixio. Tengo, siento el corazón palpitar en mi cabeza. Capturar, capturar la ojiva. O proteger la ojiva. En este caso estamos protegiendo. Vamos a ver qué tal se comporta la R16 en este mapa. A ver si hacemos una buena actuación. De momento, 1-0 para nosotros. Siempre hay alguien con ping. Creo que eso es más de 70 de ping. No sé, me lo han explicado varias veces, pero no me aclaro porque no les cuesta nada poner ahí un puto número al lado del ping. Cambiar la forma de representar las estadísticas como hacen todos los puñeteros juegos y como lo hacen bien. Quiero decir que funciona esa fórmula de representarlo. La gente está acostumbrada a lo típico, ¿sabes? No hay que hacer siempre lo mismo. O sea, no hay que hacer algo distinto. Buen suicidio el de ese buen hombre. Este no aprende que ahí se le mata. Ya nos lo hemos cargado. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo lo que he fallado ahí, eh! El recoil. El recoil, recoil. Recoil, recoil, chaval. ¿Hace este aquí? ¡Pero bueno! ¿Cómo no le he matado a este? ¿Y a ese otro? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo es posible eso? Silencio. Tiene que estar en algún sitio esperando, tío. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Ahí está. Vale. Vale, 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 vale. Digo, si viene por acá, por aquí me lo cargo. ¿Por qué hay que tirar a ese por el pin, hijo? ¿Por qué? 3-0. No está mal. Si todas las hacemos así, me doy por convencido del R-16. Y lo siento mucho, pero en esta tirada, por lo menos, me voy a sacar la R-16. Vale, aquí viene uno. ¿Qué dices, tío? Con la escopeta desde China. ¡Con la escopeta desde China! A ver el médico, tú. Que los médicos están pa' eso, tío. No te puedes coger médico... Y estar protegiendo esta mierda. Si eres médico, estás para revivir. Tío, el batal este... Batal... Vamos. Venga, venga, venga. F-5. Bien, bien, bien. Please. No queremos a F-Cases en nuestro equipo. Madre mía, qué manía de agacharse en vez de coger aquí. Vale, ese por ahí, por si vuelve a aparecer por el mismo sitio. A ver por dónde se mete la gente. ¿Habrán arreglado el bug ese del smoke? ¿Qué decían que había? Vale, ese ya está más tieso que una vela. Eh, hay otro ahí. Vale. Sí, señor. ¿Esto cómo mete? ¿Cómo mete los headshots? La R-16, eh. ¿Por qué será que cuando matas te gusta el juego y cuando no, no? O sea, fuera de coña. Este juego tiene más bugs que... Bugini. ¿Conocisteis a Bugini vosotros? Bugini era un hombre con muchos bugs. Pues ya está. Pues más. Más todavía. Más bugs que Bugini. ¿Qué pasa, crack? ¡No, no! No se ha enterado de nada. No se ha enterado de nada el Chris Scott Kyle. ¡Ay, Dios mío! No me extraña, tú. No me extraña. Por si acaso aparece por ahí. Vamos a tirar eso por ahí. Voy a tirar un poquito de humo por si acaso. Nunca está de más. Y ahí también. ¡Hala! Para que lo disfrute y para que te enamore. Madre mía lo que va a aparecer por ahí, tú. O por aquí, eh. No sé por dónde aparecerán. Por aquí. Si te estoy escuchando. Estaba escuchando. Por algún lado tenía que estar, tío. No me jodas. No quiquean a la AFK. 11-1, eh. 11-1. A ver qué tal se nos da ahora defender. Vale, eso ahí con los sniper. Sin ningún tipo de problema. Controladísimo. A ese se lo van a cargar nada más aparecer. Todo correcto. Sin novedad en el frente. Vamos a intentar venir por aquí entonces. Vale, ese fuera. No viene por aquí. Pues intento meterme yo, eh. Vale, vale. Perfecto. Vale, chavales. Ya podemos subir. Venga, venga, venga. Movimiento. ¿Qué? Me mata solo a mí, tío. Pero no a ver qué está disparando. Revíveme, revíveme. Revíveme, crack. Corre que vienen. Corre que vienen. Corre que vienen. Corre que vienen que se los oye desde China. Se los oye desde China. Vamos, 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 vamos. A lo loco, a lo loco. Me llevo, me lo llevo. Eh, cuidado. ¿Que estoy en China? ¿Pero que estoy en China? Me mato. Uf, uf, uf. Matarlo, matarlo. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. No se ha dado mal, eh. No se ha dado mal. Hemos hecho una buena actuación, yo creo. No hemos quedado primero porque... Porque, no sé. Porque este habrá protegido la... La ojiva bastante más que yo. Pero un tío con 5-7... Bueno, por lo que ha revivido, supongo. Con un 12-4, un 3... Aunque ha habido ahí uno con un 9. El sniper ese, madre mía. De Dios bendito. A ver si me cojo el megavip. Que son otros mil putos créditos. Un mes entero, tío. Que es una ruina. Para que luego no arreglen nada. Es que se te quita las ganas. En fin, no alargo mucho más el vídeo. Hasta aquí el día de hoy. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto más. Comí, jugadlo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.